Bueno, pues que sean los primeros, en nombre sea de Dios y de María Santísima y buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí empezamos nuevamente con el menudo y provechito mi gente, porque están en cámaras, no están con la güera de Trojes, verdad, pero están con tierras lejanas y así que aquí, aquí los dejo ¿Las puedo grabar muchachitas? Ya que empecé aquí con ustedes Bueno La que no quiera salir, que se esconda Si, usted cree Una muchacha de San Martín, una de aquí de Valparaíso, dos de tres Señora güera, también Bueno mi gente, mi amigazo, felicidades por ese baby que tiene Muchas gracias Ya ve que por ahí se la chuleo cada rato, espero que no se me enojen por ahí, verdad Ok, ándale, pues muchas gracias Los miro, gracias Así es Voy a grabar al estilo, al estilo macho, men O así, al lado derecho, verdad Ok, así vamos a Aprovechito maestro Este, mi güera de Trojes está Mi güera de Trojes está en vivo, yo no estoy en vivo, pero como quiera aquí me voy a llevar lo que es la torcería Y todo este jale de aquí, mi gente Ya Wow Este sol, está medio Ya terminó, ya terminó de hacer su video, ya se va Ya, ya nos recomendamos ahí con ella también, porque nos hacía falta Sí Yo también estoy siguiéndola desde aquí ahora Oh, ese llega al rato Yo también Ese llega al rato Sí, pues de una vez lo grabó a usted, pues para que les mande también información ¿Qué tal si pueden ver por allá A su gente también ¿De qué parte viene usted? Yo de Tyler ¿Viene de Tyler? Sí Tengo gente seguidora de ahí de Tyler Ahí tengo un Carmelo Ah, Carmelo, ¿cómo se llama? Ay, mamá Ah, ese es él Y luego está un Metapablo ¿Hay un Tyler? Tyler Chuy Bueno, del lugar de los alcohólicos anónimos Tengo bastante Tengo muchos amigos de ahí de Tyler ¿Usted está en ese programa? Estuvo en ese programa Bueno, todavía tengo servicio en él Pero ya ahorita el servicio, servicio ya no lo tengo Pero estoy guiando también ahí ¿Qué tal? Sí Oh, sí Yo ahorita llevo 20 años Lo felicito Llevo 20 años y en este jale, pues realmente, pues vale la pena, ¿me entiendes? Sí, vale la pena Ya Ay, sí, me gustó su tema Ajá Ahí está bien Ya le digo, no, pues deje de seguirle, maestro Sí, ándale Ándale, sí, muchas gracias Ahora yo la agarro a ella Ahora yo la agarro a ella Órale, mire Mírame, amigazo, ¿cómo andas? Porque llora No llore No llore ¿Quieres una coca? Mejor si le doy mi botella de agua, ¿cómo ve? Buena coca ¿La quiere mi botella de agua? Sí Es que no traigo para la coca ahorita ¿Qué, mire, mire? Sí, mire, mire Deje, pongo en la pausa este teléfono para poder Si es mi gente, pues deje de seguirle yo ¿No quiere mandar un mensaje por aquí, mire? Un saludo, claro que sí, para toda la raza de todos De toda la parte de Estados Unidos Y para tierras lejanas No, gracias No tenía el gusto Pero ya por eso de hoy ya Ya nos invitamos Y echándole ganas Es todo, mi güerita Por apoyarme, mire También nos está en mi canal Claro que sí Somos compañeros Sí, claro que sí Sí, me gusta Me llega, me llega Porque la estoy correteando Desde el que está en el otro canal Muchas gracias Desde el otro canal me da Pero esperemos a que Dios nos ayude Y seguir adelante con él Claro que sí Y toda la suerte del mundo Y todo el éxito Muchas ganas Andale, mi güerito, muchas gracias Adiós Adiós, mi gente Si se paren este jale Pero es una de las bellezas Es una de las bellezas Más grandes que pueda ver En nuestro mundo Y acá de nuestro Guadalparaíso, mire Aquí tienen lo que se llama Es el guay, mi gente Este Es una de las cosas Más bonitas Que se pueden ver aquí Por Guadalparaíso Siempre Para nosotros Los que nos gusta La naturaleza de aquí, mire Aquí tenemos Lo del queso también Es como un chantaje Para poder destacar El 90 pesos Hola, niña bonita ¿Cómo estás? ¿Vienes asustado ahora o qué? Hola, concha Hasta va a decir que es Es coincidencia ¿Verdad? Pero no No es coincidencia Que las tenga que seguir Ya ahorita que pasó Con la amiga güera Ya estaba Ya había terminado ¿Verdad? Pero si le quieren mandar Un saludo a la gente No importa Tengo mucha gente De Athens Mucha gente familiar Subuya Aquí le manda salud A toda la gente De Athens La muchachita Anda haciendo sus compras No la podemos entretener La podemos dejar Que siga haciendo sus compras Porque Es lo más bonito Que puede haber Nuestra gente Que viene A Valparaíso A comprar su mandadito Miren nomás Aquí está la mujer bonita La de los que Muchos de raza Les gusta mucho Ustedes saben Que es este Mi raza Yo no les quiero decir Cómo se llama Pero ustedes lo van a ver Y van a saber Cómo se llama ¿Verdad? Miren nomás Qué belleza tiene Las Las cajetas Los dulces De 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 lo Mésimo Que viene Siendo También No les digo Porque van a decir Que no Y esto Pues de calabaza Porque Esos Sin Ni No Que van a Dice Que no Lo Conoce ¿Verdad? Aquí tienen Mi gente Nuevamente En este Van a A A A Estes Los Gringos Le dicen Soy Poteiro Y Aquí Los Mexicanos Le otra vez doña este solecito como los quesos ahora maestrito a carajo apenas están hechos de ahorita en la mañana pues casi casi de ayer en la tarde vale bueno pues le había dicho la otra vez que después regresaba pero es que como ando haciendo mi video primero vengo grabando todo lo que son los productos aunque las personas no salgan pero el producto de perdido como se le antoja a mi gente en Estados Unidos está muy bueno el quesito oiga yo quiero quesos pero pues deje ver a ver como andamos al bolsillo al ratito porque si tenemos un encargo necesitamos de cumplirlo primero y lo voy a ver muchas gracias donde cree que se me ha ido la gente donde cree que se me ha ido la gente deje de grabarle sus quesos doña 750 wow chulada bonitos quesos bonitos quesos están mirándome más todo lo que es el mercado aquí con nosotros en Valparaíso de esto para la una o dos de la tarde ya aquí ya no hay nada todo esto ya se acabó este teléfono anda sucio como yo anda borracho dormido mira más aquí está el señor de San Martín también mire siempre siempre vinimos a grabarlo porque siempre nos manda los saludos para nuestra gente mira más cómo está su chilar ahora si lo tiene bueno chiles maestro buenos días buenos días de un buen día si verdad si si salude oiga de veras verdad provechito ay papá usted si anda comiendo la verdad como lo que dice uno lo que hace falta en la comida eso lo más bonito y lo más decente tenemos un poco de apetito ahorita en la mañana ah que bueno nos levantamos temprano bien y el que se levanta temprano llega pronto el apetito oh si claro que si como está señor Benito bien mire gracias a dios aquí andamos nuevamente mire me regusto que te ande ah como estábamos el tomatillo de campo oiga mire el tomatillo ahorita no hubo este año un poquito caro pero pues ya no podemos comprar un kilo pero un medio medio kilo usted cree como está el kilo mire el tomatillo de campo ya tenemos eso como ve ya aquí tenemos lo que es el tomatillo de campo miren se los voy a presentar de perdido ya que si no se los puedo llevar de perdido se los presento y eso we son los montoncitos de aquí de Valparaíso antes de que me arrepienta porque ya ve que me puedo arrepentir no nunca se arrepienta mire mire caballero de todo lo que haga yo ande en su vida nunca se arrepienta siempre vaya en una buena acción y todo va a salir bien es todo ok écheme pues 5 kilos 5 kilos nos vamos a llevar de ese que yo sé que no va a salir mucho verdad pero le vamos a hacer la lucha porque ahorita es casi lo mínimo que pueda haber mande así señor se lo peso en la rejita como no se lo lleva de una vez todo ve deje ver es que tengo un trigo de unos quesos que voy a comprar ya déjeme pues le pongo a ver cuántos porque son como si ya te kilos no pues pese los por eso le decía que todos en la reja y en el postal pese los como ha dado el kilo o lo daba lo daba le puedo a lo mejor le puedo pasar un kilito si le podemos pasar un kilito de perdido para que coma no 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 nomás le pregunto más cien está cien el kilito cien pesos cien pesos si barato y en abono miren más facilidad de pago setenta y más mire no ahora lo voy a juntarlo miren no se debe salir con los bichitos ajá junte como dos kilos ajá junte como dos kilos ajá seis kilos seis kilos pero vamos a quitarle lo de la cuchara de allí de la báscula ya está pesado no 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 ya si ya está ya si ya está ok a usted le vamos a quitar una cora del de la reja ok pero es que yo necesito un costal patrón para podérmelo llevar yo no creo no voy a llorar por así como dijo que muchísimas gracias por este día y esta compra que nos hizo aquí el señor benigno gracias empezando un buen día y dije en el nombre sea de dios que todo salga bien este día y ya nos fue esto bonito que se mire gracias si voy a grabar en esta mano a ver si puedo si puedo grabar de este lado para cargar con el con el morral así como se mira allí así se va a mirar usted si se mira en el video así quiero verlo por qué día hoy yo tengo mucha historia tiene mucha historia fíjese que no no crea que todas las personas o las personas tienen la dicha de presentarse ante un público órale pues ahí lo tiene mire ahí se está viendo don pues les doy muchas gracias por haber venido aquí a este puesto ya a visitarnos todos los días cada vez que vengan aquí llega y es bien recibido todos los que vengan muchas gracias don yo se lo vendo pero en 200 pesos el kilo voy a preguntar acá a ver cómo está el kilo de tomatillo también llévense el kilo de tomatillo mi gente porque se va a ir y luego ya no van a encontrar miren no más qué chulada está el tomatillo de riego ¿verdad maestro? sí es de riego este tomatillo bueno pero como quieras no es de riego ¿es de campo? no sé no es de riego porque no está igual que el que traigo en el costal bueno bueno muchas gracias vamos a dar vuelta aquí nuevamente porque nos empanzamos aquí por aquí pero vamos a regresar yo brinco el negocio de este señor a ver si no me caigo oh wow qué precio tiene esa ahí están los dólares amigo digo qué precio tiene esa cascabelón oiga esa cascabel vale 250 wow oiga parece una chavinda no el figura oiga yo voy a necesitar una pero déjeme ver primero porque voy a tengo un encargo grande deje ya compré uno de los encargos ya nomás me falta otro deje comprar ese encargo y luego pues vengo si no se la han llevado yo vengo por ella disculpe no si está bueno y si no pues me llevo a la chiquita la chiquita dios mío que estoy hablando yo bueno pues dejen ir a a sacarlo de mis quesos porque también necesitamos de hacer este video para ustedes mi raza que no ahorita no puedo atenderte ¿Qué precio tienen esos quesos? ¿Perdón? ¿Qué precio tienen esos quesos? 30 pesos, señor ¿Usted no da la prueba? No No tiene prueba, ¿verdad? Ay, Dios mío A ver ¿Los quiere? Sí Ahorita vengo Muy bien Yo voy a llevarle a mi esposa que los pruebe Porque estos están quesos, don güero Maestro, ¿dónde están los quesos, ahora? Ay, Dios mío Yo que quería queso Un ratito, un ratito más No es totalmente igual que los suyos Pruébelos Agárrele por un lado Este queso está hecho como de dos, tres días, ¿verdad? Más o menos de dos días Como de tres Tres días, ¿verdad? Por eso está así Está bien escribido Ya, el suyo también está tierno, ¿verdad? Este lo hacen ayer Oh, es de ayer Va a traerlo ahora ¿Cuántos va a traer ahora? Este siempre trae como 40, 50 Ok, porque yo necesito comprar unos Mínimo necesito 200 No se crean, no se crean No se crean, no se crean No, necesitamos llegar un mínimo, mínimo Unos 40 quesos Ya dije primero, dale a probar a mi esposa A ver si le gustó Porque ya le pedí a este hombre Y ya vengo con usted Sí está bueno Sí está bueno Nada, pues es lo de menos La gente lo quiere para la comida ¿Me entiendes? Y ya se me peluca yo Ah, ¿quién? ¿Dónde arrancaron? Oh, Dios mío ¿Tiene rato que se fue la mujer? Sí, no, no, rato Oh, Dios Esta mujer tiene que correr siempre Cuando no debe Ya tenemos que salir de volada Corriendo porque aquí Tenemos un problema Hola tía Hola bonita mujer ¿Cómo está? Ay, agarra mi esposo Ay, cariño ¿Dónde va? Pues, ay, al mandado, mi hijo Ok, no miró a mi vieja por allá No, no la vi yo Sí, bueno, ahorita se vinieron por acá Deja ver si le alcanzo, tía Ahorita regreso Sí, también, tía Está muy Frega se fueron, hombre ¿Y ahora qué está haciendo, hija? Ahora está vendiendo Ay, Dios mío Ahora sí la voy a sacar en video Haciendo negocio Haciendo negocio Tiene el quianguis No miró pasar a su marina para allá Pasaron hace rato para allá Pero ahorita ya no pasaron para atrás No, no han pasado Oh my God Que se vinieron a dejar unas cosas acá Y ya regresarían tan pronto Yo no las he mirado a pasar por aquí, padre Son los tamales del güerito, ¿verdad? Sí Y el que está, señor, malito ¿Dónde? Del señor que está malito ¿A poco no? Que usa, creo, se ve que maleta Muleta Bueno, la truquita de él sí es Venga, acérquese Que les demos rápido Y con mucho gusto Tamales ¿Por qué está güerito, no? ¿Sí está güerito? Ah, sí A ver que entonces es él Ok, ándale, pues muchas gracias Ándale Ya viene con los tamalitos, jefe Mire nomás, qué chulada Llega, jefe Ok Allá estaban, ya, hija Ya amaneció Y aquí vienen los Dicen que les grabe los chicharrones Pero como yo les hago chicharrones también Este No son iguales, ¿verdad? Ahí está el tío Chámen, mire ¿Qué hay? Otro Otro tío Chámen Aquí colándonos, mire Colándonos con la raza Le voy a cortar Para que no digan que los voy a aburrir ¿No puede uno grabar la gente? No, no, es un señor serio Ok, a ver Grabamos al señor serio Para sus hijos, ándale No, no, no No, no, no No anda muy descaído Y tú no vas a andar cambiado Para poder salir La misma ¿Verdad, oiga? Oiga, discúlpeme Cuando Cuando está con sus hijos Que no se ha bañado Ni se ha cambiado Para Todo el tiempo Tiene que estar bien bañadito Arregladito Para estar junto con sus hijos Sí Si no Todo no Pero cuando está en la casa Que viene de trabajar Ah, bueno Nunca han compartido con ellos Así sucio Es otro cambio, sí Vemos ahorita está cambiado Es como si hubiera recién pollo Ya Bueno, pues Yo lo grabé Y pues aquí tiene la señor No quiere mandar mensaje Porque dice que no anda cambiado Sí, sí No, así está bien ya Ok, muchas gracias pues Es que sigamos con los chicharrones Miren los chicharrones Mi gente también Dejen Que yo les llevo a vender De este chile también Y la gente se les hace muy caro Y realmente Mire, todas las cosas Están caras en todo el mundo Ya Y estas bolsitas Más o menos Es a lo que yo les estoy dando Allá por cinco pesos Que en Estados Unidos Está muy caro el chile Mire Todos los productos en el mundo Ajá Señor del mundo Todos los productos Son caros, ¿verdad? Están caros Porque no producimos Exactamente Por eso están caros Por eso no están caros Por su clima Ya Sí La gente Los productores Están dejando de De hacerlo De producir De hacerlo Porque todo es muy caro Los químicos Y todo es muy caro La mano de obra Sí Exactamente Señor Los productos Están caros Ok Y todo mundo Apenas vivimos En cualquier parte de la tierra Sí Y así están las cosas Ok Ah, ¿quién es mi gente? Claro compramos Claro vendemos Claro vendemos Es cierto Ok Ya les mostré Lo que es El chilito Mire Mire, por ejemplo ¿Usted cree? Que estos Y ahí sale Este producto Ajá Es un chile original De aquí de Zacatecas Y no hay como su clima Ya ve que Nuevo México Produce chile Oh, sí Parte de Colorado Illinois Pero ellos mismos La gente que viene de allá Ellos mismos dicen Que no es igual Los chiles de allá Por su clima Por la tierra Ajá Entonces estos productos Primero se los llevan De aquí de México De Zacatecas Y después nos traen Chile japonés Ah, sí Indio Ahí nos traen Chile mocho Que no más Eso no funciona muy bien Entonces, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que usted busca? Un producto Que esté sabroso Y picoso Entonces Esto mire Son 100 gramos 100 gramos Sí Ya le tiene el tanteo Al tangazo De los 100 gramos Tengo 30 años Produciendo Y vendiendo Chile Vendiendo chile Es cierto Para los nuestros libros Órale Entonces Son 25 pesos En esos 100 gramos Entonces Yo he hecho 2 pesos Igual De esos Para hacer una bolsita De 5 Está bien Son 25 Son 25 Dos motillos Todo lo que es llegar Por el frete Pásame raza Buenos días ¿Cómo están? ¿Qué compran? Un carro nuevo Este hombre Tiene dealer Aquí Miren más Síganle Ah tía Ahora ¿Qué nos tiene De nuevo? ¿Qué vende? ¿Y ya vendió algo? Es todo Y no Bendido al señor Por ahí De vez en cuando Ya Gracias a Dios Ya venimos Ya nos persinamos Ya Qué bueno Qué bueno Qué bendición Tan buena ¿Ya nos está grabando? Sí Ahorita la estoy grabando Es que La familia suya La quiere ver A lo mejor Hay saludos Para Rosita Para Mari Para 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 Este Monito Y Este ¿Cómo se llama? Ya se le olvidaron Sus hermanos Luis No Luis 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 Todos Y su cuñada Olga Olga Todas mis cuñadas Es todo También Mis hijas Mira nomás Ya ve que si hay Yola también La quiere mi gente No se les olvidó ¿Eh? Los hijos no se le olvidaron No Nomás los hermanos Se me van a olvidar Nomás los hermanos Se le olvidaron Pero bueno ¿Cómo anda? Pues mire Gracias a Dios Aquí andamos Empezando un nuevo día También ahora Haciendo también El nombre de Dios Ya empezamos Ayer Tarde pero sin sueño Pero ayer Ya le digo Ya Y aquí estamos Pues ya Mucho gusto En saludarla Igualmente Ándale Pues muchas gracias Adiós Pues en las aladiadas Me bailo mucho Y mejor así Al pasito Ay papá Mira nomás No me la cuentes Porque es la realidad Que chulada Reacción Miren nomás Ahí esa Ahí le va Gracias Gracias Miren este hombre Está el dinero Le sobra Hasta en el cono De ese pesador Lo pone encima De él Qué bonita familia Qué bonita familia Sí verdad ¿Quieren pasar? Hola mi amigo ¿Cómo estás? Miren nomás Nuevamente aquí Revisitándolo Vengo a visitarlo Porque es uno De las personas Que manda saludos Por eso Es que vengo Por aquí Le vamos a mandar Un saludo Por ahí A mis sobrinas Señoras Chávez Señoritas Chávez Esas de mi hermanita Lencha ¿Sí sabe de qué son? Y por ahí Por ahí Por ahí A la gente Espérame tantito Porque el sol Me está castigando ¿Miren nomás papá? Ya se dijo Miren nomás Y ya le digo Mi amigo Hay que mandarle un saludo Por ahí A estas Mis sobrinas Hijas De mi hermana Lencha Por ahí La familia Caldera También De ahí De 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 Que se vengan Que se vengan a comer Una calabacita ¿Verdad? Ahí Ahí tenemos Mier, Mier, Jelito Calabaza Y aquí tenemos A la señora esposa De este hombre También Sí Un saludo Para mis hermanos Que están En California Rafael Abel En Aidafor Rocío Polo Humberto Y mi niño Y a mi hija Alejandra Padilla Que está En Denver Mándele Y fueres A todos los que nos conozcan Me da un saludo Y que se cuiden mucho Ay, también quiero mandar un saludo Para una amiga Que es de San Martín Pero está en Texas Se llama María Pinedo Si no me recuerdo Hola Conoce María Pinedo Me dijo que era De San Martín Y que le mandaban un saludo Que se cuide mucho Y que aquí estamos Ok De los Pinedos De aquí de San Martín Que es de Don Metrio Pinedo Lupe Pinedo Doña Paula Pinedo De todos los Pinedos Ok Muchas gracias Me dijo que María Pinedo María Pinedo No, ok Si, si me acuerdo Como que María Pinedo Si Me manda un saludo Pues ahí está el saludo Amiga Ándale Que bonito Eso me llega Oiga mis puñados Allá En Texas Genaro Carmelo Pinedo Lingerías Con su respectiva familia ¿Verdad? Un saludo para todos Que se cuiden Y que aquí estamos Mucho que muy bien Está muy bien Oiga muchas gracias Ahí tienen el saludo Mi gente Y que parecía que no tenía hermanos Pero tiene una cantidad De hermanitos Y de todos Aquí en la bendición Yo en mi familia Somos Somos Diez Seis hombres Y cuatro mujeres Mis papás Aquí están en fuerte cadena Ok Una hermana En el salitre Una en troje ¿Quién decide? Y la otra Está en Estados Unidos Que bien Pues ahí tienen el saludo Mi gente Muchas gracias Andale Que estén bien Andale Vamos a seguirle grabando Lo que tiene por aquí Andale Porque Aquí tiene también quesitos Quesitos que se les antoja Demasiado a ustedes Mi raza Tenemos quesitos Tiene quesitos también Miel Miren nomás Que chulada Miel Estamos en el campo Recogiendo la miel ¿Cuándo fueron a recoger La semana? Esta semana Fuimos el miércoles Fuimos el miércoles Miércoles ya Ya está aquí Miren Ahí está la miel Es una chulada Vea que sí Para los remodelos Remedios Esta es miel Miel Yo me llevé Unos Yo lo único Que les tengo miedo A los moscos Parte de eso La calabaza También vendemos calabaza Andale Marichuy Usted que le gusta Cocinar mucho La calabaza Por ahí en su casita Mire Aquí la tenemos Hecha al horno Miren nomás Que belleza Y ahí está también Las semillas Ahorita vamos a hablar De las semillas A ver cuánto Nos podemos llevar ¿Puedo dormir? Un año Un año pasadito Un año Ya se fue para el otro fotero No se fue No se fue Por acá su familia Y con él Ah también Sí, también En YouTube Sí señor Nos ponemos en YouTube Ah pues Dígale que estamos bien Que gracias Te digaselos Ahí Aquí le llevo Sus semillas Ay papá ¿Cómo te pondrás? Aquí estoy con mi amigo Vicente Vicente ¿Hasta dónde van Estas semillas? ¿Hasta dónde? A ver si van Hasta Washington Ah no se van a llegar Si van a llegar A ver si no No se las quitan No No se las quitan Están tostadas No se las quitan No se las quitan Son las quitan Sí pero están tostadas No El problema Que esta semilla No llegue Si se las guardo Si llega todo eso ¿Cómo tiene el kilo De la semilla A 150 el kilo A 150 el kilo Sí señor No ha cambiado La pantalla chica ¿Y todavía puede hacer bolsitas? ¿Mándale? ¿Puede hacer bolsitas? Sí ¿Puedo hacer bolsitas? Yo le podría comprar Pero no creo que Me lleguen a hacer Lo de un kilo En bolsitas ¿Y le haría A hacer un kilo Un bolsito jefe? No mero ¿Se animaría? Sí Se las hacemos Nomás nos dice De qué tan grandes Las bolsitas Como las que me hizo La otra vez Porque mire Ahora En estos días Yo vendí Las semillas Y se las llevaron Todas Sí Le hicimos Como varios pesos Se vio así Ándele Si le hacemos ¿Cuántas quieres que le hagamos? Lo de un kilo Ah Todo un kilo Se lo hacemos Si me hace el favor ¿Y ahorita viene por ella? Sí Entonces mientras se las hacemos Ok Está bueno Ándele pues Ok también Muchas gracias Ándele Ahí le dejo trabajo jefe Ándele Vamos No va a ser un trabajito De que comprarle un kilo Ahorita se lo voy a pagar Para que me lo fabrique Ok Aquí descuido de este Sí Maestro Sigo con las mismas disculpas Ya había pasado por aquí Pero no había grabado Pasé corriendo Sistenta Todavía no le llegan los quesos jefe Todavía no le han llegado los quesos Todavía no llegan Un ratito más Dios mío Dejen ver A ver si pueden encontrar A mi familia Que ya me están buscando Me hablaban por teléfono Ni le pregunto No sé Ya mi esposa pasó por aquí No lo miró Los quesos A ver si puede ver hola señorita mira nomás, echenle música chavos echenle música para que salgan los elotes y al elotitos, dígale acá chichén también dígale acá chichén, acá chichén muchos quesitos yo nomás les ando presumiendo la tentación ay aquí si están unos de los que me gustaría pero pues ya estoy cargado estos si son buenos porque estos necesitan de miren nomás que bellezas belleza las que venden los quesos, belleza las que tienen los quesos también miren nomás que bonitas wow, de santana de santana de coco no son de la ciénaga nosotros ajá, el queso también digo potrero de gallegos, donde hay muchos tomatillos no tienen tomatillos ustedes por casualidad ay muchachitas dicen que hay muchos tomatillos ahorita está costando el kilo a 120 dijo un señor que había mucho para allá a mí no me crea aquí dijo un balparaiso que había muchos tomatillos para allá con ustedes si hay años que si hay dos años pues que ahora también hay mucho vamos a juntar pues vámonos porque yo necesito unos 20 kilos doña y entonces ahí me escriben por el avión arriba a ver si me los hayo ay dios mío yo les hago la tentación como quiera venga más qué belleza de esos mismos que chuladas junto con la muchacha también los quesos de santana por ahí nadie tiene queso de santana oigan cómo está a puro santabazo puro santabazo como da los aguacates y uno solo para comérmelo a mordidas a mordidas no como uno solo si voy a voy a darles una paseada a todos saludos a todos de chile noice a todos es todo ya ve a ella también le gusta mandar saludes manda saludes manda saludes si manda saludes andale soy nuevo canal verdad pero ya tengo bastante gente seguidora de los Estados Unidos hay saludes para toda mi familia a todos por allá que se pueden de uno allá por California por Chicago a todos los carnales hermanas y hermanos y hijos y todos y a todos mis amistades amigos todos que me conocen a mi ok muchas gracias don andale pues muchas gracias por la venta del aguacate sigamos adelante jefe adiós Dios me lo bendiga igualmente usted andale a ver si se mira yo pienso que si se mira que chiflo mero no pues no no veo donde me estén chiflando yo nomás lo que quería era venir a grabarles todo lo que está aquí en la orilla aquí está esa entrada principal oh Dios mío miren nomás que belleza hijo de su hola bebé échate una canción hijo tú estás cantando hola esa tiene una canción ¿verdad? miren nomás que belleza de miel señor oye como ve wow usted si quiso traerle esta si es de miel de mosca contento usted si quiso traerle eh si es cierto usted quiso traerle la prueba para que la vean que es de verdad porque la que anda ahí es la de mosca desde dejo aquí le hacen mucho le echan mucha azúcar la hacen de azúcar y pues la quieren vender ¿me entiendes? usted no le vayan a cambiar eso de los vasos de esas porque no crea esos también están de contarse que son de azúcar y esto es original estos son medios tentativos eso es estado natural esta miel es igual que esta copa en la estrada bueno ahí está pues bueno muchas gracias maestro de perdido lo grabo ya que si no me los como que lo puedo grabar miren todos le hacemos la lucha vendelo venga lo que venga ¿me entiende? porque pues el que no trabaja no come y yo vengo buscando el queso que es de Santana de abajo pero no no lo he podido encontrar así es que me voy a quedar con la tentación y las ganas de verlo y no llegue y bueno pues aquí vamos a dejar este video mire ya la hombre se la está tomando en vez de venderla estoy grabando nomás las puras de estas comestibles doña no se preocupe a usted no le pasé la cámara no a usted no se la pasé yo sé que aquí mucha gente no le gusta que los graben ya mire si en el señor que tengo aquí el vendedor tampoco lo meto ahí por lo mismo fíjese mire que está que me anden buscando eso es lo único que hago yo porque no quiero también hacer lo que el piña el piña si los graba todo lo que se vende nada más una señora andaba buscando los chiles anchos que para asar miren lo tienen de chulada de cantidad y bonitos que preciosos bueno que para asar